Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar, por supuesto, con nuestro oligopolio continuamos además con el señor de bigote y pues hasta aquí vamos, tenemos que llegar aquí, y vamos aquí así que pues empecemos, de acuerdo nos habíamos quedado acá con la parte de los brazos y si usted lo recuerda pues son brazos individuales, ¿sí? como usted podrá ver son con base a un cubo, a un cilindro quiero decir, cubo, no sé de dónde saqué yo que era un cubo y sabe que, de hecho vamos a tener que rotar un poquito esto para comenzar sobre el eje Z eso es lo primero pero hay otras cosas que hacer no crea usted que es todo lo que vamos a hacer no, no, hay mucho más que hacer para tener precisamente esto por supuesto que vamos a modificar también el cilindro de abajo pero, bueno, lo primero es lo primero vamos a activar la edición proporcional con la letra O vamos a ir a la vista desde arriba con el número 7 de nuestro teclado numérico y vamos a hacer G para agarrar vamos a hacer un poco menos el rango de afectación más o menos por ahí y por supuesto lo vamos a rotar RZ RZ no, me equivoqué de letra qué tontito dije RZ y puse RX hay que ser tonto bien, ahora vamos a hacer esto más más pequeño en la parte final, digamos del brazo del muchacho ah ya, del muchacho no tiene mucho aunque claro viejos los caminos y vamos a hacer algo más vamos a irnos acá vamos a deseleccionar con A vamos a seleccionar toda esta serie de nodos de acá y siempre con la vista desde arriba vamos a hacer vamos a quitar la edición proporcional un momentito y vamos a hacer G para que pues no se vea tan tan extraño bien ahora hay mucho que modificar acá yo le había dicho si mal no recuerdo que vamos a hacer la mano que estaba sosteniendo en las cartas no sé si así es pero bueno vamos a hacer O G pero hay que tener cuidado con el grado de afectación porque solo me interesa que se afecte el cilindro que representa el brazo tal vez un poquitito de la parte del cuerpo del torso pero muy poco ¿sí? porque si no pues que se nos echa a perder todo bien vamos a ver vista frontal sí sí correcto correcto ahora hay que hacer otra cosa vamos a hacer A para deseleccionar vamos a seleccionar todo esto vamos a activar ya la tenemos activada menos mal la edición proporcional y vamos a hacer sobre el eje Y A justo lo que no quería porque lo que pasa es que también se me afecta creo yo la cara del muchacho sí bien aquí tenemos dos salidas o lo hacemos a patita o de momento al menos pues que separamos los objetos sí L y L vamos a hacer P no vamos a decantar por la separación de objetos P y ahora son dos objetos separados tanto el brazo y el torso como el resto de nuestro señor ya bien entonces que que por qué hice eso bueno porque lo que quiero en realidad es voy a traer tal vez este de acá con la edición proporcional hacer que parezca que realmente el señor está un poco hacia adelante así que voy a seleccionar acá voy a hacer esto precisamente hacia adelante ¿sí? ahí un poquito más ¿sí? deselecciono ups lo siento selecciono este ahí y con la edición proporcional vamos a hacer activada solo que con menor rango de afectación vamos a hacer acá y vamos a traer hacia adelante okidoki vamos a seleccionar otra vez estos nuevos acá y sin la edición proporcional 7 G aquí en ningún eje en particular eso es pareja ahí y ahora A para seleccionar y una vez más acá voy a si usted se da cuenta pues está un poco más más pequeñito obvio como todas las anatómicamente hablando está está bien hecho así que pues lo hacemos más pequeñito más o menos por ahí ¿sí? ahora otra cosa que el señor se vea hacia adelante ¿de acuerdo? entonces también para dar todavía para hacer esto como que un poco más dramático vamos a seleccionar ahí tres para la vista lateral con la edición proporcional activada vamos a hacer esto ¿sí? para que también se mire así como que dando la bienvenida ¿no? y además vamos a hacer que esta parte de acá pues simplemente se vaya hacia adelante y fíjese que en realidad podría traer el cursor hasta acá perdón los manejadores el cursor es este los manejadores pero me conviene que esté ahí ¿por qué? porque voy a hacer RX y se va todo hacia adelante ¿sí? no importa que se haya ido el brazo en realidad no tiene mayor no tiene la menor importancia y bien las manos todavía no las vamos a hacer eso va a ser más adelantito vamos ahora a esta parte de acá ya terminamos esto así que vamos a hacer acá y seleccionar esto y hacer CTRL J para volverlos a unir podemos desunirlos en un futuro por supuesto y de hecho es probable que lo hagamos no es seguro solo probable y vamos a hacer este brazo un poquito para atrás ¿sabe que este? este se me ha ido de los de los linderos como se habrá dado cuenta L y deshago la edición proporcional de momento y hacemos S Y porque lo tenía como que muy gordito muy gordito de los lados así que pues nada ahí sí ahí ahí está bien voy a traer un poquito más hacia adentro sobre el eje Y y el largo me parece que está bien no le doy mayor mayor problema ¿sí? a Mojave ahora me interesa también que esto esta parte de acá vamos a seleccionar toda esta serie pues tiene que cerrarse en algún lado y siendo que no se le mire el cuello vamos a asumir que tiene cuello quizá de hecho es la esfera la que necesito junto con el sombrero y por supuesto el bigotazo señores pero no sé mejor es mexicano por el estereotipo mexicano quiero decir no todos los mexicanos por supuesto pero el estereotipo mexicano de aquello que tiene un bigotazo pero poblado como lo que vemos en las películas mexicanas cuando vemos películas mexicanas vamos a hacer E para extrusionar hacia abajo le vamos a dar un cuello claro por supuesto lo que pasa es que si se da cuenta aquí no se le mira el cuello pero pues tenemos que asumir que tiene un cuello aunque sea pequeñito entonces vamos a hacer L L seleccionamos un nuevo y L vamos a hacerlo un poquito para abajo para que no se mire tanto 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 cuello si ahora vamos a deseleccionar y vamos a seleccionar todos estos todos los de cilindro y vamos a hacer ES de nuevo ES y ahí no es necesario que se cierre del todo pues porque el cuello nos ayuda bastantito entonces vamos a hacer un poquito para arriba repito no es necesario que le hagamos demasiado cuello preferiblemente además no le vamos a hacer demasiado cuello vamos a levantar un poquito nada más y de hecho vamos a bajar todo lo demás entiéndase todo esto así que L vamos a bajar esto por aquí no tanto no tanto solo un poquitito ahí ahora vamos a L un nodo nada más y L y vamos a bajar para que se miren como se ve ahora esta parte de acá de nuestro parte de los hombros obviamente habrá que bajarla así que con la edición proporcional activada o empezamos a bajar ahí ahora este muchacho de acá ahí estos dos ahí y este sí quizá este también ahí y estos de acá los vamos a hacer hacia afuera sobre el eje X este también un poquitito por ahí sí ahora quizá realmente sí hay que bajar todo un poquito al menos todo lo visible ya lo que está en la parte de la espalda tal vez no quizá sí porque pues siendo que vamos a animar esto en un momento determinado puede pasar por la espalda así que nos interesa bastante déjale el bigote la edición proporcional a veces es un poco atrevida como que se mete donde no la llaman no mentira siempre siempre la llamamos nosotros okidoki ahí estamos vea usted más o menos más o menos ahora la redondez lo vamos a hacer después oiga hice verso sin mucho esfuerzo sabe que de hecho quizá vamos a hacer esto vamos a seleccionar estos tres L L y L y los vamos a separar P selección porque me interesa a esto ponerle una subdivisión de superficie un subdivision surface que se puede hacer tanto desde la llavecita de tuercas esta que está acá y seleccionar subdivision surface o de la manera como que un poco más ranger control y el número de divisiones que usted quiera yo usualmente pues le doy dos control dos P y ya al menos la parte del cuerpo se le mira un poco más más orgánica entonces ahora me interesa por supuesto que esto no se mire tan separado tan fuera de realidad aunque en realidad vamos a hacer otra cosa vamos a quitar el el edge loop porque en realidad esto podría simplemente déjenme ver cómo se ve cómo se mira voy a quitar la edición proporcional momentáneamente y pues que sí entonces ese z ahí parece que era más redondito ahora a este si posiblemente me interese ponerle un edge loop ahí y tal vez seleccionar este el nodo que debe estar creo que debería dejar de adivinar y seleccionarlo nada más o ahí ahí está bien ahí está bien será que meto otro edge loop o ah es que no puedo porque ok le voy a explicar qué es lo que pretendo hacer quiero meter un edge loop ahí para ser un poco más afilado pero no puedo porque aquí tengo la cara esta del cilindro entonces me voy a deshacer de esa cara x face ahora voy a poner ahí para que usted lo vea mejor ahora si lo pongo adecuadamente ahí ahí ve que me dejó poner el edge loop ¿dónde está el edge loop ahora? está más o menos está pegadito lo que quería nada más era que se pegara digamos un poquito más a la parte del hombro pegar el hombro con el brazo uy déjeme ver si no he echado a perder no no he echado a perder la grabación bien excelente ¿cuánto tiempo llevo? por Dios 14 minutos todavía tenemos un par de minutos antes de de dar esto por concluido así que vamos a hacer un par de cositas más voy a la edición de caras tal vez y L y desactivo la edición proporcional que hay algo en esto que no me termina de convencer creo que ya se quiere así que vamos a hacer exactamente lo mismo que con el anterior voy a deshacerme de la cara esta del cilindro que dices o y ahora voy a meter un next loop ahí ahora como me deshice de la cara esta deformación que le hice yo aquí arriba pues obviamente es más visible voy a seleccionar estos dos bordes activo de nuevo la edición proporcional y los traigo a otra abajo estos de acá también este sobre todo lo metemos selección de vértices este que está ahí ese puntiagudito que vemos ahí claro 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 me deshago de esto quiero ver lo que está atrás en estos momentos así que traigo esto por acá atrás este hacia abajo y tal vez voy a sacar tal vez este lo voy a sacar esa parte del torso esa parte del cilindro mayor no es parte de los brazos y ahora este de acá quiero seleccionar este ¿por qué no me deja? a ver a ver a ver a ver porque este es de rebelde ahí ah quizá por eso estaba como en rayos X entonces yo creía que estaba visible realmente visible es decir que estaba fuera pues vamos y no no lo estaba ahora sí estoy tratando de dejar esto así como que lo más decente posible ¿no? porque porque de eso se trata me falta esta parte de acá doqui este de acá ahora abajo este también y este lo vamos a subir un poquitito porque acabamos de bajar lo vamos a subir pero no del todo ahí muy bien ya me convence un poquito más un poquito más ahora podría deshacerme quizá de hecho me voy a deshacer de esta cara frontal de esta X faces porque de todos modos ahí van las manos déjenme para que lo vea mejor usted X faces ahí van las manos así que casi que nos interesa realmente que se mire a través ahora también si usted se da cuenta el muchacho tiene una camisa una camisa sobre el saco como él es muy elegante pues va con etiqueta estricta como dicen por ahí así que vamos a seleccionar esta serie y vamos a hacer ES vamos a sacarla de aquí no nos vamos a complicar demasiado la vida podríamos hacerla por separado por supuesto de hecho podríamos meter otro cilindro ahí borrarle dos extremos y esa sería pues fácilmente nuestra 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 camisa blanca también lo podríamos hacer a partir de acá como fácil simplemente hacemos P selección y ahora no tenemos más que salir de acá y seleccionar este círculo que acabamos de crear y lo vamos a traer hasta adentro por aquí en realidad no importa cuánto vamos a hacer E pero quizá desde arriba E y pues nada sacamos por aquí usted se da cuenta es relativamente poco lo que sale así que yo creo que por ahí ahora hay que modificar esta parte de acá el otro brazo L vamos a hacer S sin la edición proporcional S Y porque este está más redondito así que pues para seguir con la tradición así que ahora vamos a hacer A para salir de nuevo A dos veces para seleccionarlo todo Shift D para que sea exactamente la misma figura y este si puede quedar en un solo mesh no creo que lo volvamos a tocar RZ y por ahí ahora si se da cuenta entonces también es bueno que sea la misma figura porque eso nos dice hey significa que el otro brazo está más delgadito así que manos a la obra edición proporcional de nuevo o sea cuánto hemos utilizado la edición proporcional el día de hoy S porque me interesa que se afecte todo el brazo por ahí y ahora vamos a mover y ahí estamos casi se dio cuenta no ahí bien 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 tal vez lo hemos dejado demasiado salido así que sobre A perfectando a los dos que tontito así que sobre el eje en X en el modo de edición si usted se dio cuenta pues ya la cosa mejora subirlo un poquitito para hacer incrementos leves seleccionamos el eje Shift hacerlo de a poquito muy 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 de a poquito y ahí estamos déjeme ver llevo ya 22 minutos no le quito más su tiempo la próxima semana empezamos ya con las manos y lo que tiene por ejemplo esta esta parte el bastoncito de las cartas va a ser súper sencillo nos va a llevar un poco de tiempo las manos pero de momento repito nos quedamos aquí para no incordiarle más así que control shift S así y enter ahí está recuerde que si quiere el archivo punto blend de este tutorial en específico hasta donde vamos en este momento pues no tiene más que llegarse al blog diseño libre esto es a guatemala 2.blogspot.com ese 2 es en números no es escrito en letras sino que es en números también pues si le ha gustado el video tengo un montón no tengo ni idea de cuántos son si sé que son un montón en mi canal en Guatemala Chávez así que pues lléguese suscríbase más de algo se puede llevar y pues nada gracias infinitas le recuerdo de mí que tengo una cuenta de Patreon por si quiere llegarse es www.patreon.com compleca a Guatemala la dirección por supuesto va a estar en la descripción del video y en el post del blog por si usted quiere llegarse lo que es gratis es el cómic que estoy escribiendo bueno escribiendo dibujando y coloreando es como que repico doy la misa y recojo la limosna así que eso es absolutamente gratis si usted quiere de repente la versión en lápiz o en tinta o el script del cómic o también algunos archivos punto blend especiales pues no tiene más que convertirse en mecenas de este servidor se lo agradecería hasta el infinito y más allá y pues que las contribuciones van desde un dólar hasta el cielo usted decide cuánto quiere colaborar de forma mensual con este servidor y pues nada se lo agradecería repito en el alma nos vemos la próxima semana espero yo siempre con esta misma serie sabe que estoy pensando también recibo de repente varias solicitudes tanto en el canal de youtube como por correo como etcétera etcétera en las redes sociales también de tutoriales cortitos de esos que se hacen en minutos entonces estoy pensando hacer como que quick tips tenía yo hace mucho tiempo esa serie y la dejé de un lado pero ahora creo que ya hay suficiente material que me han pedido como para hacer una serie pues interesante al respecto así que pues muy probablemente también la reinicie son tips así de 5 minutos sencillísimos pero pues que de repente le pueden servir un montón si es que no los conoce por supuesto que si ya los conoce obviamente ya le sirve no le entretengo más nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre no le entretengo más